hola amigos saludos y bienvenidos hoy vamos a cocinar un bizcocho de chocolate que es una pasada y muy fácil de hacer mezclar hormillar bizcocho listo comenzamos en un bol ponemos dos huevos y los batimos hasta que doblen su tamaño lo podéis batir a mano pero costará más y de esta manera ganamos más tiempo y no nos cansamos tanto una vez la tenemos listo le añadimos azúcar aceite leche y esencia de vainilla lo batemos de nuevo y una vez está todo integrado tamizamos la harina y cacao en polvo añadimos la levadura una pizca de sal y lo mezclamos con la batidora apagada y así nos salta la harina la encendemos a baja potencia y le damos caña las cantidades o los ingredientes que esté utilizando la podéis encontrar abajo en la descripción o al final del vídeo una vez está listo le añadimos un vaso de agua caliente para que disuelva el cacao y de esa manera nos saldrá el bizcocho super esponjoso y ya tenemos la masa de ésta sólo falta hornear la forramos el molde con papel de horno y así será más fácil desmoldarlo vertemos la mezcla y con la ayuda de una lengua pastelera echamos el resto hasta la última gota porque aquí no se tira nada ahora sí y lo llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 50 minutos ha pasado el tiempo y esto ya huele qué buena pinta lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar una vez está frío lo desmoldamos y poco a poco quitamos el papel de horno quitamos la base del molde el papel de horno que está abajo lo ponemos sobre una base para tartas o en un plato y lo presentamos fijaos qué textura me hace la boca agua con el olor que me está llegando y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro mira mira qué maravilla mira mira qué maravilla y qué esponjoso está os aconsejo que lo hagáis porque es espectacular si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a mi gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudará si seguirá haciendo más vídeos hasta la próxima chao chau chau